La Comunidad Ferreira Mi nombre es Silvia Boscallina, soy miembro de la Comunidad Ferreira. En la comunidad anteriormente no existía la escuela, no tenían los baños. El profesor le tocaba dictar en una casa de familia, que era la casa de la autoridad. Un niño para ir al baño tocaba en un sitio en el monte, porque no tenían baño, no tenían los servicios. El filtro, en este caso, por la dotación de ustedes como Acción contra el Hambre, fue favorable porque ha visto un cambio. Mi nombre es Carlos Fonseca, soy médico de Acción contra el Hambre. Hoy hemos finalizado una brigada de atención, la cual constó de tres días. Se atendieron 67 personas, de estas hacen parte cinco lactantes, dos gestantes y el resto niños menores de 10 años. La Comunidad Ferreira